Bienvenidos a El Toro Siguero y a La Mona, hoy viernes 1 de julio de 2022, estamos acá en el pulmón ecológico del río Cañabralejo con los pajaritos allá de fondo a estas horas de la tarde de hoy viernes 1 de julio con una temperatura de 17 grados centígrados, bastante sola.